Diceo la guásima aplicación de fechas del servicio comunal por parte del Comité de Servicio Comunal. Primer avance, va a ser del 26 al 30 de julio del 2021 y el día 30 de julio sería la fecha máxima de entrega. Eso sería el primer avance del proyecto que han realizado cada uno de ustedes. Deben de subirlo a su respectivo canal. Segundo avance, del 27 de septiembre al 1 de octubre. El 1 de octubre sería la fecha máxima de recibirlo y deben igual subirlo a su respectivo canal. El tercer avance sería del 15 al 19 de noviembre y el 19 de noviembre como fecha máxima de entrega de este tercer informe. Y deben subirlo al canal respectivo de su proyecto. Y el informe final sería del 13 al 17 de diciembre. Deben presentar los informes finales al comité. Lo suben a su respectivo canal y deben de entregarlo en forma física en un disco, ya sea un dividido, un CD, con un video de su respectivo trabajo. Cada uno de los informes es en realidad un avance de lo que ustedes han venido realizando. Entonces ustedes tienen que dejar evidencia de las cosas que ustedes han venido realizando.